Buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí les traemos un nuevo episodio de la serie de Dragon Ball Z de Evolution traemos el cuarto episodio, si señores el cuarto episodio, que alegría, que alegría, que emoción que intriga, bueno vamos a ello, vamos a poner musiquita y a jugar chicos nos habíamos quedado cuando Vegetta pelea contra el soldado de Freezer le hemos ganado vamos con Vegetta contra Dodoria 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 le hemos ganado vamos con la tercera es la batalla Sarbon contra Vegetta no se sabe en qué se puede convertir Sarbon tomalo ya tomalo, 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 tomalo ya vamos chicos, vamos chicos soy una criatura maligna soy una criatura maligna y bueno, espero que les haya gustado esto suscribanse, comenten, like ya saben que es gratis para el próximo episodio de Dragon Ball Z Dragon Ball Z de Evolution y bueno, apóyenme con la suscripción ya saben que es gratis y que con una suscripción pueden ser cuando suba un video nuevo y darle like para yo saber que les gustó y motivarme a hacer más videos bueno, chao chicos